hola hola muy buenas chicos y chicas soy Kiku y os voy a explicar una partida del World of War que me eche el otro día y que bueno que no me gusta mucho jugar ya porque por estas cosas una vez visto que he estado disparando ya uno y no moría y bueno hace poco subí una muerte del del modo World of War 3 que era si pensáis que era un hack o era falla de conexión y yo creo que era falla de conexión pero aquí en el World of War si vamos a ver que esto es un hack lo raro es que no salgan las letras que salen arriba de izquierda abajo del minimapa normalmente siempre salen unas letras así como de colores que te indica que hay un hack pero lo raro es que aquí no salen y bueno ahora veréis está disparando a ese no ha muerto y voy a buscarlo otra vez que he estado por aquí y mirad lo que pasa mirad lo muevo le gasto un cargador entero no muere a cuchillo compañero y me asopla y me muero bueno aquí ya estaba que no sabía ni qué hacer vaya vaya tera estas son las cosas por las que vamos mirando la conexión o viendo la conexión que a ver tenía tres líneas pero bueno y bueno son las cosas que te hacen pues ya no jugar a este juego por ejemplo porque para jugar y que haya uno que se haga lo que quiera mira pero queda es que me ha caído encima y no muere granada disparo lo que queráis y luego el que con un c4 vamos me ventila osea que ya veis ya veis las cosas que que pasan aquí en el Wall of War aquí ya me puse a dar vueltas digo a ver si lo veo otra vez pero bueno ya están por aquí me matan me matan otro diferente pero bueno y ya por nada empieza a sacar perros empieza a sacar de todo el del hack y bueno a ver quien viene ahora y se salva que fue eso bueno pues ya veis aquí os dejo otra vez la duda esto es hack o mala conexión yo creo que es hack pero a ver que opináis ya veis haya desaparecido no sabemos donde está pero me ha matado también o sea que nada un saludo muchas gracias comentar a ver que opináis vosotros y pues nada que vaya bien y hasta otra muchas gracias muchas gracias gracias